Hola soy Cristian y soy de la asociación CentroMoto y hoy estamos con otro nuevo vídeo tutorial de cómo cambiar el aceite a la moto de esta, que es una Honda Dilan que se cambia igual que la PS, igual que la SH, todas van igual, el motor es el mismo, o sea que se cambia igual a esta que a la otra. En esta tenemos una suerte que tiene la patrilla lateral, entonces directamente la podemos hacer aquí, no tenemos que estar apoyando en la pared para poder quitar el caballete, porque el tapón queda justo encima del caballete, si le quitamos el tapón se llena el caballete de aceite y no podemos poner ninguna garrafa debajo. Para eso vamos a necesitar simplemente una llave 17, así de bajo como esta. Pues tan sencillo como aflojar el tapón. Siempre con una llave a vaso, para que ajuste bien, porque es un tonillo de aluminio y hemos hecho muy fácil fastidiar el tornillo. Si hacemos con maña, fíjate, retira esto un poquito hacia el lado y no se ha mojado uno ni a mano este aceite. Pero claro, al final como la moto esta colocada para que el lado de la patilla, si es verdad que hay que coger. Y traerla para este lado. La colocamos siempre al lado derecho que donde está el tapón para que termine de hacer un vacío bueno. La gomita está siempre si podemos ponerla aquí. Mejor siempre porque encajamos ahí en su sitio y ahí está muy bien. Siempre sacamos el filtro. A ver cómo está. Si no tiene porquería. Que no la tiene. Y si no la tiene, pues la metemos para dentro. Y si tuviese, pues lo limpiamos. Como siempre digo, este filtro es el que hace filtro de aceite en esta moto. No tiene otra cosa. Lo apretamos siempre teniendo mano, teniendo tacto. Que esto está arroscando aluminio contra aluminio. Si nos pasamos, podemos correr el estriado, las roscas, partirlo incluso, no es el primero que se parte. Entonces hay que apretarlo con cuidado. Una vez que hemos puesto el tapón de aceite y hemos vaciado el aceite, ya le ponemos caballete. Y quitamos el tapón de aceite. Y listo. El filtro entero va para dentro. Bueno, pues ya le hemos echado el filtro entero de aceite. Es con la varilla bien limpia. Comprobar que está justo al máximo. O sea, que esto está perfecto, perfecto. Por eso siempre el litro. El tapón normalmente no se enroja. Se mete y se saca. Si lo enrojamos va a marcar más. Bueno, pues ya habéis visto cómo se le cambió aceite a esta moto. Es bastante sencillo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, pues me gusta. Si os parece bien. Y si no, pues no. Lo siento mucho. Y de esta manera, si queréis suscribiros al canal, ya sabéis, os podéis suscribir, que no hay ningún problema. Yo iré poniendo vídeos de esta moto, de otras. Si tenéis algún comentario que os ponéis, si hay alguna cosa que os pueda ayudar o otro vídeo que queréis que haga, si está en mi mano, lo haré, ¿vale?